Buenas tardes mis gente bonita, aquí estamos de nuevo, yo se que ya tenia unas 2 o 3 semanas que no subia nada Estamos un poquito ocupados, pero aquí desde la cocinita de pata de perro con Tony Ahora vamos a hacer una guachil de camarón en salsa negra, algo diferente para variarles poquito Aquí un poco de camarón, son 10 limones, y ya el camarón tiene una hora que se esta cociendo, o sea ya esta bien Entonces lo que vamos a hacer, en este plato, vamos a vaciar el juguito de este limón que tenemos aquí Era mas, pero como que el camarón traía sed, ya se lo, se echó parte del juguito Ok, ahi estamos Entonces para empezar, tenemos nuestro camarón ya cocido aqui, este ya esta al 100, ya esta bien Vamos a ponerle poquito aceite de olivo, este es el que ustedes quieran Le vamos a poner eso, ya que le ponemos eso, aqui a nuestro limoncito, vamos a ponerle pimienta Vamos a ponerle un poquito de pimienta Ahí esta, es un poquito Luego, vamos a ponerle sal de ajo Esto es facil de hacer, facil, 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 facil de hacer Vamos a ponerle poquito, y luego lo siguiente es esto, vamos a ponerle salsa inglesa Aquí a este juguito de limon Salsa inglesa, no quiero ser a Propaganda ni promoción, pero bueno Vamos a poner una cucharada Sopera De esta salsita Y luego Vamos a usar Salsa Maggi también La que usamos para muchas cosas Vamos, mas o menos como una media De salsa Maggi Ok Y aquí esta lo bueno Vamos a usar salsa picante negra Es picante pero no tanto, tanto Pero si, si esta Vamos a ponerle también De esta Esta quinchita Más o menos, tres cuartos de la cucharita Vamos a mezclar esto Y que creen Ahí viene la mera buena Salsa negra Salsa negra Habanero Esta es la mera mera La mera mera Ahí ya es al gusto de cada quien Ok, nosotros vamos a ponerle Como es aguachil, fin de semana Vamos a echarle una cucharadita A ver como nos va Mmm, casi no va la boca Entonces, ya que tenemos esto Aquí, mas o menos mezcladito Vamos a ponerle a la A nuestro camarón Que tenemos aquí Sal de grano A mi me gusta usar sal de grano Para esto Ya conocemos para las comidas De la otra Ok, ahí no se vea Anda contento el cocinero Lo va a dejar bien salado Ok, ya que tenemos eso Vamos a hacer lo siguiente Esta salsita Se la vamos a poner A nuestro camarón Uno mas Son unos a Unas mezclas De salsas negras Que son igual Pero el sabor Es la diferencia Lo que vamos a hacer aquí Es a Híjoles Hago la boca a través Vamos a mezclarlo aquí un poquito Ya que lo que tenemos Ya que lo que tenemos aquí Mezclado En este plato Tenemos a Un cuarto De cebolla morada Y un cuartito De cebolla blanca De una cebolla Pequeña, no grande Lo que vamos a hacer ahorita Esto lo vamos a poner ahorita aquí No lo necesitamos Lo que vamos a agregarle ahorita Va a ser la cebolla moradita Y la blanca Se la vamos a agregar Se va a ir un quetro pequeñito No importa No pasa nada Está bien Ya que tenemos esto Vamos a darle una Meñadita a todo A todo punto Así con nuestro Cubito que tenemos De camarón Limoncito Con sus salsitas Está bien fácil esto de hacer Otra vez Otra vez Agua la boca Ojos Ya me adelanto yo creo Ok Bueno Ya que tenemos esta mezcla aquí Ya que tenemos esta mezcla aquí Lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Aquí es medio pepino Lo cortan del modo que a ustedes les guste Yo lo corte en esta ocasión De esta manera Un poquito diferente No importa Todo va para la panza Y lo que vamos a hacer Darle una Meñadita otra vez Aquí al pepinito Que se Que se penetre Que se penetre Que dar ese color del Lo que es el Aguachila De camarón negro Así mero Ok Ya que tenemos eso Vamos a cortar Un poquito mas de pepino Para ponerle A un lado Pero este Este lo vamos a partir Así Lo que vamos a hacer Es decorar este Este platito Ponerle un poquito Un poquito de pepino alrededor Alrededor Un poquito Un poquito Aquí alrededor Ya que lo tenemos así Vamos a agregarle Un poquito de sal de De grano Alrededor Al pepinito Al pepinito Y esto Y esto ya esta Como ya tenemos el camarón listo Ya esta cocido al 100 Nada mas lo que vamos a hacer Es echarles unas chispitas De sal de ajo arriba Porque le puse Pero no le puse suficiente Para ponerle un poquito ahorita Hacia arriba Ok Y así Así nos queda nuestra Presentación de De camarón en salsa negra Osea es rápido Es rápido Porque ya tenemos obvio El camarón cocido Por una hora 50 minutos Entonces ahora Lo que vamos a hacer Que les parece si lo Si lo probamos Lo probamos Ya tengo mi boca Esta que no agua la boca Esta vez Lo vamos a cobrar Para A ver como nos Quedó Que les parece Una que salita en un platito A ver Y así es Amigos Suscribanse Ya saben Fácil de De hacer No cobran Es gratis Jóganme un like Si les gusta esto 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 es polita Con ese tiempo de calor Está bien para Para hacerlo Pon esto Pon esto Pon esto Epinito Como quiera servírtelo Si le falta chile Pues le puedes poner más chile Es bueno De eso Más mejor De chile Está bien No está tan bravo Esto es rico Sin Rápido de hacer Aquí tengo un agua de sandía Con pepino Todo saludable Que le hacemos Menito Ni has Un saludo Gracias.